Amén. Capítulo 19, versículo 28, dice Una visión es una meta que Dios ha puesto en nuestro corazón para que obedezcamos. Es necesario que todos tengamos visión en cada aspecto de nuestra vida. Una en cuanto a cómo queremos que sea nuestra familia o salud, otras en cuanto a metas laborales, ministeriales o profesionales. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y para eso necesita impartirnos su poder que nos capacita en la visión específica. La visión es hacia adelante y lo que hicimos ya pasó y sirvió en el pasado. Pero necesitamos enfocarnos en lo que debemos hacer de ahora en más. No pienses en negativo en cuanto a tu futuro. No seas escaso en cuanto a la visión de tu vida. Expande tu fe. Porque Dios necesita que pienses y creas en grande, en bendición. Si no sabes qué quieres o dónde dirigir tu vida, toma un tiempo para cada área y aclara tu visión. La visión no tiene edad y lo que soñemos puede traspasar varias generaciones. Es necesario tener un norte, una serie de objetivos. El Señor está interesado en guiar nuestros objetivos. No te frenes. Comienza a tener grandes sueños y visiones para todos los aspectos de tu vida. Hagamos esta oración. Dios Padre, voy a renovar mi visión para servirte y ser una bendición para otros. Recibo tu poder y unción para avanzar. Recibo tu plenitud para ser lo que tú quieres que sea, fiel y útil en tus manos. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.